¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. A ver, eh... Es que estoy grabando esto porque a ver, si es algo potable, pues ya lo hago en plan video, ¿sabes? Oye, si el acabo de ver la noticia, ¿es cierto? Vamos a ver, a ver, a ver si lo entendemos. A ver, ¿qué se supone que es? ¿Dices que Kevin Feige le quieren dar Star Wars? Si quieren que sea cargo de Star Wars, como se está haciendo cargo de Marvel Studios, o sea, quiero mantener ambas franquicias. A ver, espérate, cualquier fecha, supongo que última hora porque esto tiene que ser algo rápido. ¿Te pasa el artículo? Sí. O sea, que mejor se lo... Hay que... Se lo tienen porque eso hay que leerlo, tío. Hay que leerlo porque me parece algo muy, 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 pero que muy raro. No digo que no sea verdad, solo que me parece raro. A ver, creo que se está diciendo. Porque si os... El rumor, como rumor, yo digo que es mentira. O sea, son los que carajos. Y si es noticia real, digo, a ver, ¿qué cojones es? Ahí está. En el disco. ¿Me vas a pasar un link de Cinema Comic? Es que es el que encontré primero. Pues no, no, búscame una noticia real. O sea, el Cinema Comic, yo tengo mucho cariño a lo que ha elaborado, pero... Esto es espectáculo, o sea, no, tío, no, no, o sea, no. Y más, empieza. ¿Va a dejar Kevin Feige su puesto de Marvel Studios, tío, no? O sea, no. A ver, aquí esta gente no se lo ponen... Hola, buenas, Julio. No se lo ponen las fuentes. Así que esto no me vale de nada, tío. A ver... Buenas, Julio. Buenas. Por cierto, Julio, me ha catado tu directo, eh. Gracias. Gracias. A ver, aquí en Comic Book... Pero estos son rumores. Comic Book también es un poco mierda, ¿sabes? O sea, en Comic Book hay veces que se le va la pinza de una manera que, madre mía. Bueno, vamos a ver, de todas maneras, vamos a leerlo, a ver qué es esto. Bueno, voy a poner un poquito la pantalla para que se vea. Star Wars, rumores de Kevin Feige reemplazando a Kathleen Kennedy en Locafir. Madre mía. O sea, vamos a ver, vamos... Vamos a leerlo a ver qué dice. El boletín de la industria Angler. Mientras Kathleen Kennedy trabaja para el lanzar... Esto es mierda, basura. ¿Dónde está lo de Feige? Ha declarado con igualidad su amor por la saga Star Wars. Sí, pero esto no le da pie a que lo haga. Ah. Está en una liga propia de establecer el tono para una franquicia. Después del fallo de la película, Han Solo con Phil. Después de que Kathleen Kennedy despidió al cineasta de Lego, Phil Lord y Christopher Miller. Son la última instancia de los próximos cineastas. Esto es mierda, vamos a ver. ¿Dónde está el rollo? ¿Dónde está el kit? O sea, vamos a ver, que lo único que tiene esta noticia... No, es que Kevin Feige podría hacerlo bien. Sí, pero ¿dónde está que...? ¿Dónde dijiste eso? Lo que estás comentando. ¿En la noticia de comicbook.com? Lo estoy leyendo, pero no dice nada. No, no. Lo que no dice nada es que Kevin Feige vaya a ser candidato de nada. ¿Qué? Es que aquí pone... Algunos informes llegaron a afirmar que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, podría reemplazar al presidente de Lucasfilm, Callen Kennedy. Aunque un informe de Deadline refuta esos rumores. Bueno, vamos a ver. Tendrá aquí la fuente de Deadline. Vamos a ver. Hombre, Mike Fleming es un tío de confianza. Pero vamos a ver qué ha dicho. O sea, yo lo que vengo a decir... A ver, ¿qué han dicho realmente? Ese es el punto. Vamos a ver Nelson. Vamos a buscar Kevin Feige, Kevin Feige. Bla, 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 bla. A ver. Aquí hablan de Kevin Feige. A ver qué dice. Encontrar el sido creativo correcto en el lado de la película ha sido esquivo para DC. Bueno, esto es lo de Star Wars. Pero bueno. Especialmente teniendo en cuenta las comparaciones inevitables con Marvel, donde Kevin Feige ha logrado generar un éxito global que al grado de la multitud tras otro se enseña a golpear. Ah, pero aquí no dice nada de Star Wars. Kevin Feige, Kevin Feige, Kevin Feige, Kevin Feige. Aquí está. Vamos a ver esto. Kevin Feige está en una liga propia en términos de establecer el torno de una franquicia. Tras la falla de la película Han Solo, Lucasfilm, Solo última instancia que reemplazar a cineastro proveedores, aun cuando los únicos jefes de división que realizan el éxito de Feige son los de animación, donde Chris Melendry genera un éxito tras otro para realizar el base de Illuminati, donde John Lester hizo lo mismo con Pixar, hasta que se tomó un año sabático por el mal conducto y tiró la semana al pasar informemente. Vale. Y aquí, ¿dónde se ve o dónde ponen? ¿O cómo se puede intuir que Kevin Feige se va a Star Wars? O sea, yo aquí no lo veo. No, no, aquí tampoco se ve nada. O sea, yo aquí... He compartido por Discord el tweet de HeroicHolic. A ver, a ver, pero yo aquí en esta noticia, en este informe, bla, 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 yo no veo nada de eso. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, ¿se está viendo en pantalla o no? Vamos a ver un poquito así. Colin Keddy, según se informa, no dejará, no dejará lo que a fin, Marvel Studios, Kevin Feige, no tomará el cargo. Lo que me ha pasado es justo lo contrario, tío. O sea, quiero decir, lo que estoy haciendo yo, que no tiene sentido. No de que Kevin Feige piense o vaya a a coger Star Wars, tío. Colin Kennedy, no salió de O'Confield, Kevin Feige, de Marvel Studios, no se hizo cargo. En un informe de Deadline, pone fin a los rumores que sugirieron que la presente O'Confield, Colin Kennedy dejará su puesto. Gente, me habéis pasado una noticia que es justamente lo contrario de lo que estamos hablando. Que Kevin Feige no cogerá Star Wars. Vea, aquí dice que Kennedy, o sea, Colin Kennedy seguirá, o sea, de hecho, está más alta en el tema de Star Wars. Entonces, ¿dónde está la vaina, tío? ¿Eh, gente? Bueno, fue un rumor, parece que salió y ya lo han desmintido. Sí, pero no tiene puto sentido, tío. Cualquiera que conozca Kevin Feige sabe que no va a hacer eso. ¿Estamos locos o qué? O sea, Kevin Feige es un tipo que lleva toda la vida luchando para llegar a ser el jefe y ahora que llega a ser el jefe se va a ir, lo va a dejar todo por ir a Star Wars? A nivel empresario no tiene sentido, ¿eh? Los suyos son los superhéroes, lleva toda la vida trabajando con superhéroes para que se vaya a Star Wars. O sea, no tiene sentido. Hay rumores que hay que... Cuando son rumores de un... sobre todo de una persona, hay que entender a la persona. Ese rumor con Kevin Feige no tiene sentido. Lleva, desde que empiezas a trabajar, trabajando con Marvel, con superhéroes. Star Wars, ¿qué es lo que va a hacer? Star Wars no necesita una dirección de un Kevin Feige, necesita un poco de vergüenza y dignidad, cosa que a Colin Kennedy se la suda. ¿Entendéis? A ver mi punto de vista. Colin Kennedy no respeta el material antiguo ni a los fans ni nada. Y Kevin Feige no va a dejar su puesto de poder para irse a una teórica franquicia que está comprometida, que está incluso hasta mal vista en estos momentos. ¿Por qué iba a dejar Marvel Studios para ir a Star Wars? Y mucho peor. ¿Para qué iba? Con lo complicado y duro que es Marvel Studios, ¿para qué va a compaginar Star Wars? Es que no tendría tiempo real de hacer ni una cosa ni otra. Pero bueno, espero, no sé, ¿alguien tiene más alguna duda? O sea, ¿algún pensamiento? Julio, pero no creo que... Nada, solo era un rumor, entonces. Fue un rumor, pero Kevin Feige yo creo que tendría la capacidad de hacer resurgir la franquicia de Star Wars. Si es que fuera, pero no... Hermano, te lo explico, Kevin Feige ni de puta coña puede hacer resurgir esto. No tendría la capacidad, o sea, esto es como decir, no, yo creo que un tipo que hace bien las cosas o sea, él la viene a otro lado, ni de coña. Kevin Feige es bueno con los superhéroes. Por muy fan, por muy fan que sea de Star Wars, Kevin Feige y lo vuelvo a repetir, lleva toda su vida laboral con los superhéroes de Marvel. ¿Cómo va? O sea, Star Wars no son los personajes de Marvel, Star Wars no es un universo, Star Wars no iba a hacer una mierda pinchando un palo, pero es una porquería ahora con Disney. ¿Qué va a arreglar ahí Kevin Feige? no podría arreglar no podría arreglar nada. La capacidad de Kevin Feige realmente es para intentar cohesionar distintos personajes en un universo cinematográfico. Eso no existe en Star Wars. Star Wars es un universo que se mueve universo de puto universo es una saga de películas que se movía película a película. ¿Entendéis? O sea, no tiene nada que ver con Kevin Feige a nivel de capacidades. O sea, cualquier productor medio normal te saca Star Wars adelante película a película. Kaling Kennedy no tiene ni idea de lo que está haciendo. Yo lo veo así, vamos, no tiene nada que ver. No sé qué ejemplo poner para que lo podáis entender, pero no, tío, no tiene nada que ver el trabajo de Star Wars con el trabajo de Marvel Studios, pero nada. Pero claro, es que Kevin Feige y Kevin Feige y Kevin Feige y no, hermano, Kevin Feige dudo mucho que hiciera nada bueno en lo que Star Wars porque sería desperdiciar su talento. también Star Wars está muerto pero a un nivel increíble. ¿Quién se va a meter ahí? ¿Quién va a, o sea, Kevin Feige va a dejar lo que tantos tantos años lleva construyendo para un puesto en cualquier momento que te pueden dar la patada o decir que no hacemos más películas? ¿Quién se hubiese creído esto? Madre mía, ¿eh? Eso es que demuestra no conocer a a los participantes en este rumor, tío. Porque un rumor sobre todo dice oye, mira, esta persona ha hecho esto. Un ejemplo. Oye, mira, yo conozco a esa persona y me suena muy raro. Sea verdad o sea mentira ya te tienes que meter en lo que es la duda pero este rumor es que es muy estúpido. Sí, mira que he visto rumores tontos, ¿eh? pero esto es simplemente vamos, el clip bay, vamos, Kevin Feige como está de moda Kevin Feige vamos a hablar de Kevin Feige y Star Wars y pam, pim, pam. No. No. Pues nada, gente. Pues he grabado un clip de esto. No sé cómo lo llamaré lo que es el título del vídeo no lo sé pero vamos, esto es una tontería muy, muy grande. Pues nada, rumor. Fijaos cómo es el punto que es tan tonto que ni siquiera me había llegado a mis oídos. Pero bueno. Pues nada, muchas gracias por verme. Os recuerdo el tema del sorteo. Dadle like si os ha gustado y... Santa Pascua. Para mí Star Wars no lo arregla nadie. Ya está demasiado manchado. Un saludo y hasta luego. Adiós. Bueno. Ah, qué aburrido.